AENOR y AQCLAB han desarrollado una nueva versión del modelo de madurez del ciclo de vida de ingeniería del software MMIS 2.0, basado en el nuevo estándar ISO IEC 33000, para dar soporte a las necesidades de grandes y pequeñas factorías de desarrollo de software. ¿Qué proporciona el modelo de madurez de procesos de ingeniería del software conforme a SPICE ISO 33000 e ISO 12207? Un enfoque estructurado de los procesos del ciclo de vida de ingeniería del software permitiendo determinar la idoneidad de sus procesos de desarrollo de software orientados a los objetivos de negocio, implementar la trazabilidad entre los requisitos de los usuarios y el producto final de software, conocer el estado de sus procesos de desarrollo de software identificando riesgos y buscando la mejora de los mismos. Considerar las metodologías clásicas de desarrollo de software, como son Cascada, Iterativo e Incremental o las más recientes, Agile, Scrum y su relación con DevOps y nuevos escenarios como son las aplicaciones móviles. ¿Por qué debo certificar mi factoría de software o unidad de desarrollo conforme a SPICE ISO 33000 e ISO 12207? Porque es una herramienta de evaluación eficaz que ayuda a cumplir con los requisitos de usuario, mejora la productividad y el nivel de calidad del software, reducen el número de incidencias y desarrollos correctivos en fases iniciales, cumplen con los requerimientos actuales para concursos y licitaciones, tanto públicas como privadas. Es decir, el modelo de madurez de ciclo de vida de ingeniería del software es una herramienta útil en estos nuevos tiempos digitales. Si necesita solicitar más información sobre esta certificación u otros referenciales TIC u otros servicios de AENOR relacionados, puede visitar